Hola a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lleváis la semana? Espero que estéis muy bien y espero que estéis también preparados para trabajar este ratito con nosotras. Desde la Asociación de Alzheimer de León os hemos preparado varios ejercicios para que estimuleis la memoria, la atención, las funciones ejecutivas y el cálculo. En el primer ejercicio que vamos a hacer hoy juntos van a aparecer en vuestra pantalla diferentes números. Si el número es un número par, debéis dar una palmada. Si el número que aparece en vuestra pantalla es un número impar, no tenéis que hacer nada. Ahora, el 1, el 5, el 8, el 9, el 4, el 5, el 21, el 3, el 4, el 66, el 89, el 13, el 18 y el 23. ¿Qué tal os ha salido? ¿Os ha resultado fácil, no? Bien, pues a continuación van a aparecer diferentes operaciones en vuestra pantalla. Debéis resolverlas mentalmente y si el resultado es un número par, debéis levantar la mano derecha. Si el resultado es un número impar, debéis levantar la mano izquierda. Vamos a por ello. 2 más 6 6 más 9 9 menos 2 3 por 6 8 más 8 9 por 7 9 por 7 21 más 34 9 por 8 53 menos 21 12 más 53 10 por 8 ¿Qué tal? Ahora vamos a incluir todos los gestos que hemos trabajado hasta ahora, pero vamos a modificar el código. Es decir, si en vuestra pantalla aparece el número 1, debéis dar una palmada. Si en vuestra pantalla aparece el número 2, debéis levantar la mano derecha. Si en vuestra pantalla aparece el número 3, debéis levantar la mano izquierda. Y si aparece cualquier otro número, no tenéis que hacer nada. Vamos a empezar. Vamos a empezar. 3 2 1 ¿Qué tal os ha salido? ¿Habéis recordado bien el código? Bien, pues en el siguiente ejercicio van a aparecer de nuevo operaciones en vuestra pantalla. Y como en el anterior ejercicio, si el resultado de esa operación es 1, debéis dar una palmada. Si el resultado de esa operación es igual a 2, debéis levantar la mano derecha. Y si el resultado de esa operación es igual a 3, levantar la mano izquierda. Si por el contrario, el resultado de esa operación no es ninguno de estos números, no tenéis que hacer nada. Así que vamos a probar. 28 menos 27 9 menos 7 12 dividido entre 4 8 menos 6 45 entre 9 1 más 2 69 menos 64 36 entre 9 78 menos 75 ¿Qué tal os ha salido? ¿Habéis recordado en cada caso qué gesto debíais hacer? Espero que sí. Y espero también que os hayan gustado estos ejercicios. Nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces, un abrazo muy fuerte para todos y en especial para nuestros mayores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video